En el polo productivo Jatía-Layaya del municipio de Jibuaní dio inicio la campaña de frío de cultivos varios en Granma. Los trabajadores del sector se comprometieron a producir mayor cantidad de alimentos para el pueblo, disminuir las importaciones e incrementar las producciones con fines exportables. A tal efecto se destinan alrededor de 36.000 hectáreas de tierra de distintos cultivos que van a asegurar el 60% de la producción del año 2020 y el 75% del autoabastecimiento local en los meses de primavera. Este fondo de tierra también permitirá aportar al resto de las provincias orientales y a los polos turísticos de la región. Por la situación económica actual ocasionada por las medidas del gobierno norteamericano contra la isla, los recursos para el sector agrícola son limitados, pero en Granma se buscan alternativas y se asegura una campaña exitosa, sobre todo garantizando productos orgánicos, abasto de agua y disponibilidad de semilla. Granma tiene una peculiaridad que tiene muy poca área bajo riego. Alrededor del 6% del total. Y la medida de la solución del problema está en enfrancarse a la limpieza de canales de lo que disponemos hoy, de algunas presas, algunas micropresas, para que haya un buen aprovechamiento de los caudales de agua. El tema de las semillas que es clave para las campañas está asegurado en la provincia. Todas las semillas agámicas, botánicas y biotecnológicas necesitan las campañas, las tenemos. Granma tiene seis polos productivos. En todos está garantizada la maquinaria para rotulación de tierra y siembra. En Gran Macatiusca, León, sistema informativo de la televisión cubana.